Apertura Ahí está ¿Qué es eso vos? ¿Qué es eso vos? Un Colorado ¡Ey! Un Colorado Pero no es de Cebollita, el Colorado de Amigobios ¡Es de Cebollos! Claro, ahí está Viste que siempre que hay un Colorado en una serie Queda así, como el Colorado de Amigobio, de Cebollita El Colorado de... Sí, 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 no está el nombre El Colorado de... Bueno, esto lo hizo La Vivas Hoy cumpleaños, La Vivas ¡Ey! Feliz cumpleaños, Analia, gracias por... Entendés lo que está pasando hoy, así que muy feliz cumpleaños De los pelados que te queremos mucho, Analia Pero aparte de minuto uno, La Vivas, ¿eh? Ahí firme, presente y haciendo estas magias, gracias Es de la vieja escuela, tipo Titi Hay algunos que, bueno, hay que retirar la camiseta Y ponerlo para que nadie más la pueda usar, ¿eh? Por supuesto Adelante entonces con el colo Está listo para ver a Govergun ¿Cómo se llama? Primero verlo de chiquitito, Fernando Govergun Govergun, ahí está Sí, lo descubre Vadilla, que lo ve muy simpático Y dice, este pibe lo tienen que mandar a hacer cosas Hizo muchas publicidades Como la vio Vadilla Pero bueno, no tenemos las publicidades Así que bueno, vamos con esto Lo primero que hace él como actor Es en esta serie, como vos bien dijiste Acá nos vemos en la apertura Ah A ver, Govergun Mirá Espéralo, espéralo, báncalo, báncalo Yo le... Quédate tranquilo, me espero No, no, no Ahí está, ahí está, ahí está Sí, lo vi, lo vi Govergun bailando Y ahora veámoslo en acción Por supuesto Sí, 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 sí A ver, Govergun Cómo la rompía La rompían todos en Amigos de Dios Acá están asustados Qué raro Escuchan los ruidos Investigan A ese otro también hay que buscarlo Sí, te iba a decir Quiero al otro Quiero al otro Que siempre actuó para el orto Vamos Dale, corre, corre Ahí se cagaron todos Ahí va Bueno Estaba complicado Amigos Lo vi Estaba compliquete para ver ¿Por qué? ¿Qué te hizo ruido de Amigos? Ya 20 años después Niños hablando como adultos Se notaba que era un guión hecho por gente adulta Y no considerando cómo hablan los niños Y no, tipo, diálogos que no daban Pero bueno Después, Montaña Rusa, otra vuelta Él hacía el personaje de Terry, obviamente El hijo del dueño en el bufete Tiene asco, pibe No te preocupes, baby Afuera Menos malos Che, si te haces el piola Le beso a mi viejo Y se acabó, ¿eh? Mirá el guardaespaldas del nabo Eso Ah, en serio, nene No, chiquito, no Cuántas personalidades hay, Govergun Sí Y en este momento Todos querían un pedazo de Govergun Obviamente Y te iba a preguntar eso Había gente que quería un pedazo de Govergun Yo quería el pie Esta era la época Esta era la época en la que todos querían un pedazo de Govergun Obviamente Seguro Y actuaba Tenía muchas oportunidades Y de hecho Lo contratan también Yo no sabía Para hacer Esto, mirá A ver Ponemela de imagen También estuvo en Cebollita Ser el... Power Ah, claro Mirá Los Power tenían una calavera En la camisa Y que eran unos hijos de puta La verdad que eran malos dichos todos Sí, sí, sí Pero se comen una alta goleada en una final Que acá lo vamos a ver Con Nacho El personaje de Govergun En el... En el campo Hoy vimos goles De todo tipo Uno de Porcel Sí, ahí lo veo Otro de este Mucho fútbol Sí, yo después lo dije Hay mucho fútbol Pero bueno Fue así Che, eso es amarillo Eso es igual al alambrado Pero era antes Antes que estuviera la ley Claro, claro Bueno No, no, bueno, no Mirá este otro gol Uf No, bueno, bueno A mí me encanta el fútbol En todos sus tipos, ¿no? Pero es demasiado Pero no Bueno Lo que pasa es que a partir de acá Él sufre lo que sufren muchos niños actores Cuando empieza a crecer Le empieza a costar conseguir personajes Sobre todo a alguien Tan característico En el pelo rojo Se le complicó Y él lo dijo Se le complicó Ah Y empieza a hacer personajes secundarios Acá lo vemos en conflictos en red Haciendo un personaje muy menor Con un pseudo Lucho González al lado Mirá El premio al empleado del mes Es tuyo Son 50 mangos más No me lo tenés que agradecer Mirá Esta vez te lo ganaste A veces el Lucho González es lucho Vos, ¿por qué no aprendés un poco de ti, eh? Está todo bien ¿Viste? Míralo Es igual Míralo Es verdad Y Govergum ni siquiera tenía letra ahí Como muy viejo Un poquito más adelante Si, no Sabía que me ibas a decir eso Porque te conozco tanto Pero un poquito más adelante Si lo escuchamos hablar, Govergum Ahí está Che Actuaba Nicole Newman Ahí está Volvé, volvé Te agarré ¿Te tiene loco, Claude? Sí, está el Lucho González Loco Tampoco la pavada, no el loco Pero si, loco Si se fue y la desvestiste con la mirada Dijo, te tiene loco Eso Ah, bueno Ahora vamos a verlo en Casados con Hijos Hace un solo capítulo Está que hace Amigo de Coqui Dale Coqui en un bebé y se sale vestido cupido Vení, vení, vení Este es lo peor Es la peor serie del mundo Sí La verdad que es una basura Pero bueno Odio cómo está actuada Sí, sí, sí Pero bueno, es el estilo ¿Y qué más? ¿Qué más? De Govergum Ay, pero pará Vos no te lo dejás actuar a Govergum Es que Ay, sos tan voraz Bueno, dale, dale Acá saludó Acá saludó Acá saludó ¿Simple eso? Eso hizo en el 2012 Saludó En el 2012 saludó Listo Eso fue lo más rescatable del año de Govergum Igual le pedimos disculpas a Govergum No, no, es lo que aparece en internet Ah Historia de la primera vez Ah, la primera, pará La primera vez de No, la historia de la primera vez es una tira Ah, listo No, la historia de la primera vez es una tira Dale, ponelo Dale, dale ¿Estás matando? ¿Estás bien? Todo bien, todo tranquilo Ahí está Con un joven sofriti ¿Qué te pasó el otro día? ¿Cuándo? Sábado, boludo Después ya te meto a lo que está haciendo hoy en día Y lo último que hizo es una película que se llama Todo por el Ascenso En la cual es unos, unas personas Tres hinchas Utilizan muchas cábalas Y van a ver a su equipo Es una película de fútbol Pero que no se ve fútbol Acá lo vemos en la van premier Entrevistado por Lorna TV Guau Te aportemos Muy relacionado con el fútbol Porque todo el mundo te conoce como el colo de Cebocita Y ahora volvés con una película sobre el fútbol Igual para mí se lo confunde con el otro colo de Cebocita Pero bueno Mirá que análisis es el tuyo Bueno, estamos acá Mirá, también dijo Gorbun lo que yo Ahí está, bueno Y ahora vamos a ver un poco el tráiler de Todo por el Ascenso Dale Dale, dale Al final siempre trabajó Gorbun Sí, pero Le costó mucho Y ahora me parece que se acomodó Uy, la Sari Y encima pongo música Soy un campeón Me pareció una publicación en Facebook Ah, bueno Hay personajes interesantes Bueno Esta es una película Y creo que Gorbun está atrás de esta también De esta película Ahí está Pacotillo Está medio inflado, ¿no? Gorbun Como que Le entró a los postres ¿Inflado qué? No, de Ah, está muy gordito Sí Puede ser que esté un poco gordo Sí, pero bueno ¿Cree que como está hoy en día? Sí, a ver, a ver, a ver Gorbun Dale así Dale así 1832, poco Uy, mirá la fotaza que sube ahí Eso es lo último ¿De cuándo la subió? A ver si está activo A ver Yo creo que tiene que estar activo Ah, hace dos días No, esa es la que vimos al principio Sí, esa es la que vimos Con eso arrancamos el informe Claro, claro Esa quiero ver Con el barbijo Con el barbijo Bajándoselo Dice Esto es un Un colo de hoy en día Auténtico Sí, sí, sí No está tan gordo, me parece A ver, scrollea rápido para abajo Toca la guitarra Tiene un perrini muy lindo Alguien murió Metió un fuck you Otro perrini distinto Le gusta el fútbol Eder River, evidentemente Le gusta el teatro ¿Qué se comió ahí? ¿Qué comió a Gorbun? Ay, ¿qué comió? Una alta picada Una picada Con Joe Fronela Fronela Lo cambió Eso, ponen un super like Patasí, claro Lo merece Seguimos bajando ¿Quién es su novia? La novia A ver, ¿quién? Ay, Gorbun ¿Lo viste? ¿Cuál? Mujer, abajo está mujer Abajo, un toque abajo Un poco más Ah, con la aplicación Uy Hermosa Se juega Pero sabés Pero sabés Te rompo todo Gorbun, mujer Bueno Ahí está Bueno Eso es Y que te rompete